Con una inversión social que asciende los 4.5 millones de lempiras. Hoy fueron entregados por el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, la cantidad de 772 beneficios sociales del programa Vida Mejor a familias del Departamento de Copán en el occidente del país. Vida Mejor significa un buen techo para que no se me mojen durante el invierno. Cambiar los pisos de tierra a pisos de cemento por lo menos. La letrina, el huerto familiar. En estos días en occidente va a empezar la otra parte del programa Vida Mejor. Se llama Mejores Familias. Mejoramiento de techos, de servicios sanitarios. Y sabemos que es un programa que está llegando hasta los últimos rincónes del Departamento de Copán. Y eso se lo agradecemos al Presidente Juan Orlando Hernández. Ya que es uno de los mejores programas que hay en toda Latinoamérica y el que el Presidente está desarrollando. Más de 1.200 beneficiarios del bono Vida Mejor. Y tenemos también otros que han sido beneficiados con el tema de pisos, techos, letrinas, pilas. Que no solo se han dado en escasco urbano, sino que se han dado en las aldeas también. Si ustedes comienzan todos los días a pensar que sus vidas están cambiando para bien. A dar lo mejor que tenemos por nuestras familias y por nuestros hijos. ¿Qué creen que va a pasar? Que vamos a lograr lo que nos proponemos. Desde el Departamento de Copán y con imágenes de Wilson Chinchilla, yo soy Santiago López para Hablecomaula, Televisión Digital.